En diferentes puntos de esta ciudad se ha apreciado un aumento en los operativos preventivos que llevan a cabo los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESED, en esta ciudad. De acuerdo con el director regional, Teniente Coronel Santos Oriano, se busca concientizar sobre la ley de tránsito. En específico, simplemente estamos cumpliendo las directrices del señor director, como lo había manifestado anteriormente, y haciendo cumplir lo que es la ley 6.3.17, ya iniciamos la campaña de concientización, que ahorita son los ciudadanos, y estamos simplemente cumpliendo las directrices del señor director y la ley para que sea ciudadano, tomando las medidas preventivas, ciudadano, acarte, lo que es el cumplimiento de la ley. Soriano dijo se toman las medidas para detectar los puntos prioritarios y darles soluciones correspondientes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.